Para los chihuahuenses pasó por alto el primer eclipse anular solar del año. El fenómeno astronómico cubrió el 70% del disco solar en la ciudad de Chihuahua y la hora estimada del inicio del eclipse fue a las 5 de la tarde con 37 minutos. El eclipse anular solar empezó cuando la Luna pasó por delante del Astro Rey, lo que causó el fenómeno que se pudo apreciar desde el sureste de Asia, por el Océano Pacífico hasta la parte occidental de América del Norte. Los vecinos de la colonia Sector 3 denunciaron a través de esta casa editora una fuga de agua localizada en la calle Melchor-Huaspe entre las calles 73 y 63, la cual según Víctor García, que vive frente a la casa con el problema, esto lleva más de un mes sin que se atienda por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Incluso tras la pérdida del vital líquido se le ha hecho hincapié a la propietaria para que insista en la denuncia, pero de su parte no ha habido colaboración, pues según dijeron los presentes, se va y no hace nada y le vale que se desperdicie tanta agua. El argentino Daniel Ludueña y Oribe Peralta anotaron un gol cada uno y Santos de Torreón consiguió el cuarto título de su historia al imponerse 2-1 a Monterrey el domingo por la noche para coronarse campeón del torneo clausura mexicano con un marcador global de 3-2. Ludueña abrió la cuenta a los 6 minutos y Peralta le dio rumbo definitivo al encuentro con un tanto a los 64 minutos para los guerreros, que habían caído en tres de las últimas cuatro finales de la Liga y una más en la Liga de Campeones con la CONCACAF apenas el mes pasado. Ahora Santos borró todo ese pasado de sinsabores y agregó un cetro a los que había ganado antes en la clausura 2008, verano 2001 e invierno de 1996. La marca de autos Volkswagen lanzó una convocatoria a los ciudadanos de China para que expresaran cómo sería su coche ideal. Gracias a las ideas de decenas de personas, la empresa creó en su centro de diseño un autoconcepto. El prototipo ya está listo y es algo que emociona a quien lo ve. La empresa no piensa sacarlo a la venta por ahora, pero en un futuro no lejano podría ser el nuevo auto que inunde las calles no solo del país oriental, sino del mundo. Informó TV Diario.